El arte y la cultura me han permitido visibilizar y escuchar esas voces que han sido silenciadas. Escuchemos esas voces que nos están hablando, las voces de la diversidad. El derecho a la educación es universal. Algunas convenciones han desarrollado este derecho en la ley de internacionales, basando sus compromisos en los estados. La inclusión debe ser como una oportunidad, no que una disabilidad. La escuela debe ser el primer lugar, no el primer lugar donde nos estamos excluidos, pero el primer lugar donde nos estamos empoderados. Nuestro objetivo principal es que cada niño pueda crecerse a ser la persona que desean ser. sin enfrentar ningún sistema de exclusión. Esto solo puede ser logrado por la educación inclusiva. Mi preocupación es si la educación que recibimos es suficiente suficiente para producir los líderes, entrepreneurs, pensadores y trabajadores que necesitamos transformar el mundo. Es importante que no consideremos como norma en nuestra sociedad, que las personas no tengan acceso a educarse, ir a la escuela, a la universidad. Debemos conseguir la igualdad de trato y oportunidades para todos. Necesitamos crear políticas que reconocen la agencia de los profesores. A veces los profesores son equipos con habilidades, pero no tienen, no tienen, no tienen, no tienen, no tienen tantas formas de testar, y tantas cosas que no tienen la libertad de poder trabajar efectivamente. Necesitamos reconocer la agencia de los profesores como líderes, y darles la libertad de poder hacer su trabajo, y darles la diversidad de todos los profesores, y darles la diversidad de los profesores.